Bueno Facundo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Renata, gracias a usted por la invitación. Uno de los socios fundadores de Avedian. Exacto. Contame un poquito de qué se trata esta startup, cómo funciona. Bueno, Avedian es una empresa tecnológica del rubro salud, una health tech, como se dice hoy en día, que lo que hace es, a través de múltiples tecnologías, impactamos en cada uno de los actores del sistema de salud. En hospitales, seguro de salud y la industria farmacéutica. Siempre como premisa, poniendo al paciente en el centro de escena, digamos. Bien, son tres hermanos. Así es. Bien, ¿cómo nació esta idea? Y nosotros empezamos con Avedian allá por 2017, tuvimos una etapa de cinco años de investigación y desarrollo que nos permitió crear una serie de algoritmos, que son unos algoritmos GRD, que es un agrupador que se utiliza en el mundo y que hasta hace un par de años, hasta el 2017, había solamente dos empresas en el mundo que tenían este tipo de tecnologías. Lo que hicimos nosotros fue adaptar ese agrupador a los sistemas de información del ATAM y del mundo. Eso nos permite tener múltiples ventajas competitivas respecto a la competencia y nos permitió tener un crecimiento acelerado en este periodo, del 2017 hasta hoy. Bueno, hablando de crecimiento acelerado, hoy ya tienen presencia en cinco países. Exacto, tenemos presencia en Colombia, que es nuestro mercado más fuerte, República Dominicana, Perú, Uruguay y hace ya dos años también en Argentina. Bien. Si tenemos que hablar un poquito de los clientes, más o menos, ¿con cuántos clientes se conforma la cartera de ustedes? Y hoy nosotros tenemos 45 hospitales como clientes, tres seguros de salud, que son en Argentina obras sociales y prepagas, digamos, en forma genérica nosotros lo mencionamos como seguros de salud, y estamos tratando de cerrar nuestro primer acuerdo de riego compartido entre la industria farmacéutica y un seguro de salud, que este es nuestro último producto, digamos, que sacamos. Bien. Y trabajaron con Amazon. ¿Cómo fue? Contame un poquito cómo fue esa experiencia, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, toda la infraestructura de Avedian está ya hace varios años montada en Amazon. Bien. Hace un año y medio, Logra Social Provincial de Córdoba, APROS, decidió modernizar su modelo de pago y de manera conjunta con Avedian y con Amazon se logró hacer en tiempo récord. Algo que por bibliografía en el mundo lleva entre tres y cinco años, lo logramos hacer en ocho meses prácticamente y ese, digamos, ese trabajo fue reconocido por Amazon y publicado a nivel global. Bien. Para tener más o menos una idea, estuvieron el par de plataformas como Netflix o empresas como Coca-Cola. Por el reconocimiento de AWS exactamente, así fue. No es menor para una empresa cordobesa, me imagino que los posicionó. Todos esos clientes que confiaron desde el 2017 a esta parte, también se sienten orgullosos de haber elegido Avedian en su momento. ¿Cuáles son los próximos planes y proyectos de Avedian? ¿Qué están mirando? ¿Hacia dónde van? ¿Se vienen nuevos mercados? Bueno, nuestra idea, aunque suene o parezca como lejana, es seguir con esto de modernizar los sistemas de información, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Hoy tenemos, digamos, una prueba piloto que estamos llevando a cabo con una empresa tecnológica muy grande de Argentina en 60 hospitales de Sudáfrica y también una solicitud que estamos en plena conversación hoy con lo que sería el segundo seguro de salud más grande del mundo, que es de la India, que lo que quieren aplicar ellos es exactamente el mismo trabajo que se hizo en APROS y en otro seguro de salud que de Colombia. Bien. O sea que de acá en adelante tienen aristas para entretenerse. La verdad que sí. Tenemos también un equipo enorme de 45 personas que nos acompañan. Ya tenemos desarrolladas todas las tecnologías para respaldar eso. Y bueno, ahora lo que queda es, a través de Alianza, a través de nosotros también, tener mucho más presencia en viaje, con otros proveedores tecnológicos, lo que queda ahora es crecer, es tratar de seguir creciendo. ¿Y en Argentina tienen algunos planes? En Argentina, digamos, de la forma en que nosotros vemos, es que el sistema de salud o los modelos de pago entre seguros y hospitales, como está hoy, es muy difícil que continúe. Por eso es un caso espectacular lo que se dio en APROS y un caso de exportación, que desde Córdoba, en un obra social provincial, que tiene impacto no solamente en Córdoba capital, sino en toda la provincia de Córdoba, en cada pueblo donde hay una persona afilada de APROS, tiene que haber un prestador. Y así todo, con esas particularidades, se logró en este tiempo modificar el modelo de pago y que APROS, de ser un pagador o uno de los peores pagadores de la provincia, pase a ser el mejor pagador de la provincia de Córdoba, con aranceles prácticamente a nivel de Ciudad de Buenos Aires, que siempre estuvieron muy lejanos de la realidad de Córdoba, eso hace que ese modelo en sí mismo se pueda replicar tranquilamente en financiadores privados, o sea, en prepagas, o en PAMI o en otros seguros de salud provinciales, digamos. Bien. ¿Aveian es pura economía del conocimiento? Aveian, 100% economía del conocimiento. ¿Cómo ves el sector hoy de la economía del conocimiento? La verdad que yo voy a hablar de donde soy, de Córdoba. En Córdoba lo veo extremadamente bien. Lo veo que se ha dado una sinergia entre lo público y lo privado, que hace que hoy se destaque a nivel nacional y a nivel regional también. El modelo de Córdoba, a través de la agencia ProCórdoba, a través de todas las entidades que dependen del Ministerio de Industria, ha logrado hacer conjuntamente con la parte privada un ecosistema a destacar. Lo único que falta, en mi opinión personal, y lo hablamos hace un ratito, es esa empresa tecnológica de súper alto impacto que haga que todo eso que se viene trabajando en los últimos años, todas esas bases que se generaron, refuercen y ya sean inversores de afuera, empiecen a mirar a Córdoba como una plaza fuerte. No significa que hoy no lo vea, sino que siempre un caso de éxito hace que todo lo que se viene haciendo bien se refuerce y se mire de mejor manera. Y bueno, en ese camino hay muchas empresas en Córdoba tecnológicas que creo que lo pueden hacer y creo que nosotros trabajamos día a día para hacer justamente ese caso ancla de Córdoba y ese caso que permita que Córdoba, digamos, sea mucho más visible ante el mundo. Y bueno, ojalá que se den el próximo tiempo a corto plazo. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Gracias.